¡Aquí el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Va! 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 Que tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miel, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. ¡Que corregir del amor! ... Shiazbaán y retiemblen sus invasos. ¿Qué va a ser en communities viальных Chris demonio. ¿Qué va a ser en luchando? Todo lo esp zadiemblen sus��os. ¡Vamos a ser en puertas del debate! ¡Vuelta a la noche!